Mis ojos, buscando tu mirada, mis manos, anhelando tu calor en cada paso Bailando la vida contigo, mi amor, sin temor Tus labios como dulce caramelo, tu voz, susurros en mi oído En cada abrazo, siento el cielo contigo Mi vida, mi vida, nunca me olvido No me olvides, nunca, mi amor, eres el sol que ilumina mi ser No me olvides, juntos en cada canción, bailando bachata Eterna promesa de amanecer Mis ojos, buscando tu mirada Mis manos, anhelando tu calor en cada paso Bailando la vida contigo, mi amor, sin temor Tus labios como dulce caramelo, tu voz, susurros en mi oído En cada abrazo, siento el cielo contigo Mi vida, mi vida, nunca me olvido No me olvides, nunca me olvides, nunca me olvides, nunca me olvides